El proceso ha ido muy bien, todo el que ha venido aquí se le ha resuelto, especialmente todo el que tiene su carnet de aprendizaje, el cambio de categoría, que hace mucho que no lo traían, como yo te dije, nos lo aprobaron. A todo se le ha resuelto, han acudido bien la gente, no hay flujo de personas que antes había, no sé por qué, pero a todo el que ha venido se le ha hecho su proceso y estamos aquí resolviéndole a lo que le falta. Fíjate bien, antes había que ir a La Vega, a Santiago, a la capital, ya no. Ya nosotros con la directora pudimos conseguir el que tiene más de cuatro años, cinco años vencidos, se puede hacer aquí. Nosotros conseguimos eso, le quitan el imprimiento, compran un puesto en el banco y se puede hacer aquí. Esto es hasta el viernes, hasta mañana a las 12. Yo le hago un llamado al pueblo, al que falta que venga, porque mañana a las 12 ellos cierran el proceso, el sistema y se van. El que falta que llegue.